El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperar Dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan Diligencia señores Alguien debe alabar al Señor Alguien puede adorar a Dios un momento con diligencia en esta mañana Alguien puede darle la gloria a Dios con diligencia en este día Bríndese el hermano, el está en este Que el mundo sea mejor porque tu pasaste por aquí Hebreos capítulo 2 versículo 1 Quiero saludarlos a todos los presentes en esta linda hora una vez más a la casa del Señor Y a todos los hermanos y amigos que a través de internet escucharan la palabra En el nombre de Jesús, anhelo que Dios los bendiga Y les hable grandemente en esta hora Y dice Hebreos capítulo 2 versículo 1 Por favor, vea conmigo, sea tan amable Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Tenga la amabilidad de estar cómodo por favor Y hoy el Señor ha puesto en mi corazón Hablar bajo el tema Lo que te hace diferente Por favor, sea tan amable de repetir conmigo Lo que te hace diferente Hoy Dios nos va a invitar a ser diferentes En el nombre del Señor Jesús Amén Los hermanos, niños tienen su clase en esta hora El maestro los invita para que continúen Y puedan recibir su clase en el nombre del Señor Lo que te hace diferente John Lascor se encontraba realizando un test Durante el mundial de superbikes o supermotocicletas En el año de 2012 En el circuito de Imola Y mientras él estaba en ese entrenamiento En ese test Tuvo un grave accidente Era un motociclista profesional Habiendo sido ganador De muchos premios y competencias Pero tuvo un accidente Mientras hacía el test Que lo dejó cuadrapléjico Con una movilidad muy, muy mínima En sus piernas Y en sus manos Todas las personas Los medios de comunicación Los periodistas Y también los chismosos Dijeron Se perdió Un gran potencial Se perdió Un gran motociclista Se perdió Uno de los mejores prototipos mundiales Y de los futuros De esa competencia Pero lo que fue perdido Para algunos No fue perdido Para la mente De Lascor Porque Cuadrapléjico Comenzó A ilusionarse En seguir compitiendo Pero ya no podía Manejar motos de carreras Pero Ahora sus manos Le funcionaban un poco mejor Y así en silla de ruedas Comenzó a competir En los rallies En los rallies Dakar Que son carros de carreras De alta competencia Y para sorpresa De muchos Volvió Después de varios años No con una moto Sino con un carro De este tipo Y no Fue al mundial De super motos O super bikes Sino al campeonato De España De rally Y no quedó de último Se ubicó En una excelente posición Siendo cuadrapléjico La palabra de Dios Nos dice en Hebreos Capítulo 2 Versículo 1 Por tanto Es necesario Que con más Diligencia Por favor Repita conmigo Diligencia Pero díganlo Con diligencia Diga Diligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea Que nos Deslicemos Una persona Diligente Regáleme su máxima atención Porque hoy Dios Tiene una palabra Para usted Una persona Diligente Es una persona Que le pone Mucho interés A alguien Porque hay gente Que se interesa Pero hay gente Que le pone Mucho interés Mucha dedicación Mucha entrega Es una persona Que le pone Toda su eficiencia A algo O a alguien Y esto Es una persona Diligente Me encanta Que cuando alguien Me va predicando Me va predicando Con diligencia Pero también Me encanta Que cuando Mi esposa Necesite De mi ayuda Me vea Con diligencia También Porque cuando Amas Deberías Hacerlo Con diligencia Permítame Y vamos a Profundizar En la palabra De Dios Proverbios Capítulo 10 Versículo 4 Luego Proverbios Capítulo 12 Versículo 24 Y luego Proverbios Capítulo 13 Versículo 4 Porque le doy Toda esta palabra Porque a alguien Dios le va a hablar En este día Proverbios Capítulo 10 Verso 4 Dice La mano Del negligente Empobrece Dígame en amén Los que quieren Vivir pobres Entonces No podemos Ser negligentes Amén Dígame un favor Toque al que Está a su lado Y dígale Dios te está Hablando Esta noche Dígale No te duermas Que Dios Te está Hablando Esta noche La mano Del negligente Empobrece Más la mano De los diligentes Enriquece Está conmigo Proverbios Capítulo 12 Verso 24 Dice La mano De los diligentes Señoreará Otra versión Dice Liderará Más la mano Negligente Será tributaria Es decir El diligente No se quedará Recibiendo órdenes Toda la vida El diligente Tarde o temprano Va a decir Ya no quiero Recibir más órdenes Ahora quiero ayudar A otros A salir adelante Y voy a darles Órdenes a otros Proverbios Capítulo 13 Versículo 4 Dice El alma Del perezoso Digan gloria a Dios Los perezosos No hay Alabado sea Dios Dios es bueno El alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Estoy en Proverbios 13 4 El alma Del perezoso Desea Y nada Alcanza Más el alma De los diligentes Será Prosperar Quiero decirles Que a Dios Le encanta La gente Diligente A Dios A Dios No le encanta La gente Que vive Con excusas Ay es que No puedo No alcanzo No soy capaz No tengo No Y no Y no Y no Y no Y no A Dios Segunda De Pedro Capítulo 3 Versículo 14 Hay palabra de Dios En abundancia Hermanos míos Dice Por lo cual Oh amados Estando a la espera De estas cosas Procurad con diligencia Mire esta palabra Tan linda Segunda de Pedro 3 14 Procurad con diligencia Ser hallados por el Sin mancha E irreprensibles En paz Como tomamos diligencia Para algunas cosas Dios anhela Que tu y yo Tomamos diligencia Para el Y para todo lo que tiene que ver Con Dios Con su presencia Con su espíritu Mucha atención a lo que viene A continuación El nivel de diligencia Que se le pone a las cosas Está determinado Por el valor Que cada persona Le ponga A lo que está buscando Si una persona No le pone Diligencia A algo Es porque En el fondo En el fondo No le interesa mucho Cuando sus padres Le ponen diligencia A sus hijos Es porque los aman Cuando el hijo Sale de la escuela Y es tarde Un padre Que ama Y un padre O una madre Diligente Que hace Se preocupa Y dice Ya hay que ir A recoger al hijo Ya salió Y es mi responsabilidad Y a correr Se dijo Es un padre Diligente Bueno el que no es Diligente Dice Ya salió Pero Yo no creo Que le vaya a pasar Nada Que se espere Lo mismo sucede Con el servicio A Dios Que lo hagan otros Yo voy cuando pueda A mi que no me vengan A decir nada Yo voy cuando pueda Y si les agrada Y si no Que se busquen otro Eso no es diligencia Eso es Otro tipo De actitud Si a usted Se le pierde Un dólar Cuanto tiempo En su casa Dentro de su casa Cuanto tiempo Usted duraría Buscando ese dólar A ver todos Por favor Pensando Cuanto tiempo Le invierte Ya tiene la respuesta Cierto Muy bien Un dólar Ahora Si se le perdieron Diez mil dólares Que tenía guardados En un bolsito Debajo De las cajas Donde nadie Se los viera Bien escondidos Allá en el banco De su casa Debajo del colchón O no se donde Los tenía Cuanto tiempo Duraría usted Buscando los diez mil dólares Y alguien dice Hasta que los encuentre Pero eso Tienen que aparecer Hasta dentro De las medias Pero tienen que aparecer Mire Dependiendo El valor De las cosas La persona Le pone Diligencia Alguien recibe La palabra De Dios En este día Me encontré En la palabra De Dios De que A una mujer En la Biblia Se le perdieron Diez dragmas No Una mujer Tenía diez dragmas Y se le perdió Una Pero es que Una dragma Costaba mucho No era un dólar Era una dragma Costaba mucho Así que En Lucas Capítulo 15 Versículo 8 Nos dice Que pasó Con esa mujer Que hizo Pues tenía Diez Se le pierde Una Atención El Señor Dijo O que mujer Que tiene Diez dragmas Y pierde Una Atención No enciende La lámpara Barre la casa Y busca Con Diga conmigo Diligencia Diligencia Hasta encontrarla Atención El diligente Encuentra Que es lo contrario De diligente Negligente Si el diligente Es el que hace las cosas Con mucho compromiso Con mucho amor Con esfuerzo Entonces el negligente Ya sabe usted Que es Lo hace Pero Ahí va Al ritmo De el Iglesia linda Le tengo una propuesta No 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 Camines Al ritmo Tuyo Y yo No camine Al ritmo Mío Que tal Si nos ponemos A caminar Al ritmo De lo que El Espíritu Santo De Dios Tiene Para cada uno De nosotros Si alguien Está de acuerdo Diga Amén Que tal Si nos ponemos En la actividad En cuanto al propósito Que Dios Tiene Para cada uno De nosotros Con diligencia Romanos capítulo 12 Versículo 1 Dice En lo que requiere Romanos 12 11 Dice En lo que requiere Diligencia No perezosos O sea Que el negligente Es Perezoso Alabado sea el Señor En lo que requiere De Dios En lo que se trate De Dios No pereza Amén A ver Alguien que reciba Esta palabra Léala conmigo Por favor En lo que requiere Diligencia No perezosos Sino como quiere Dios Fervientes En Espíritu Sirviendo Al Señor Dígame algo En el amor De Cristo Se lo dice Hoy le predica Un pastor Que lo quiere Que lo trata bien Y que le predica En el amor de Dios En el amor de Dios Que tan ferviente En el Espíritu Estás hoy Tú Para el Señor Que tan Diligente Está tu servicio Para Dios Que tan Comprometido Está tu corazón Con el Señor Que tan comprometido Está tu alma Con el Estás caminando A tu paso O quieres andar Al paso del Señor Y no es que alguien Aquí quiera Empujarte No se trata De empujarte Es que hay un Dios Que quiere Que tú y yo Seamos Diligentes Que seamos Fervientes Que seamos Activos Que seamos Comprometidos Que seamos Gente diferente Diferente Para Dios Permítame Hacerle un ejemplo Aquí rapidito De una vez Una cosa es Dar gloria a Dios Sin diligencia Y otra cosa es Dar gloria a Dios Con diligencia Y donde no se lo diga A continuación Usted De pronto No hubiera dado Gloria a Dios Con diligencia Porque en las iglesias Cuantos dan Gloria a Dios Gloria a Dios Yo no se Cuanta diligencia Había ahí Cuantos gritan Aleluya Aleluya Hermanos Los invitamos A la oración Una hora antes Del servicio Cuantos llegan Con diligencia A orar Pero hoy El Señor Nos habla Y nos dice Que el hará Prosperar La mano De los dirigentes Que el quiere Bendecir A los dirigentes Que el quiere Sorprender A los dirigentes Es Dios Es Dios Que el si quiere Hacer algo diferente Contigo en las madrugadas Si es mas delicioso Dormir Para el cuerpo Si Y el que diga Que no Bueno Lo respeto Pero es mas delicioso Dormir En la mañana Que orar Para el cuerpo Pero para el alma Y para el espíritu Es mejor Amanecer De rodillas Antes de que salga El sol Antes de que brille Por nuestra ventana En la presencia Del Señor Porque el dice Yo amo A los que me aman Y me hallan A los que temprano Me buscan Diligencia Señores Alguien debe Alabar al Señor Alguien puede Adorar a Dios Un momento Con diligencia En esta mañana Alguien puede Darle la gloria A Dios Con diligencia En este día Brindese el hermano El esta en este lugar Si Romanos 12 11 Nos dicen Lo que requiere Diligencia No perezosos Sino fervientes Le pregunté al Señor Que cosa requiere Diligencia Entonces si el me respondió La oración Y el clamor Requieren diligencia Porque si yo me pongo A orar con negligencia Termino dormido Y con la cara Así en el colchón Amén Aleluya El Señor conoce Que estoy cansado Y trasnochado Y que trabajo mucho Y 10 horas Y 12 horas Y sale toda la cantidad De excusas Pero eso no es diligencia Alguien Nos esta hablando El Señor Hoy La oración Y el clamor Requiere diligencia Amén Dios te va a hablar Más de lo que ya te ha hablado Amén Que más requiere diligencia La palabra de Dios El estudio De la palabra de Dios Diario Diario Tu necesitas ir a tomar De esta fuente Diariamente Hay servidores En muchos lugares Y predicadores Que estudian la Biblia Cuando tienen que predicar Maestros de escuela dominical Que estudian la Biblia Cuando tienen que predicar De resto Pero en lo que requiere diligencia La palabra Requiere diligencia Para nosotros Que más requiere diligencia Asistir a la iglesia Venir Requiere diligencia Que prefiere la carne Después de un día De mucho trabajo Acostarse en el mueble Tomarse Comer algo delicioso Prender el televisor Y relajarse Eso prefiere la carne Pero que Que requiere diligencia Venir a la iglesia Que más requiere diligencia Hermanos Servir a Dios Requiere diligencia Que más requiere diligencia Ser fiel a Dios Con nuestros diezmos Ofrendas y primicias Requiere diligencia También Alabado sea el Señor Iglesia hermosa Hoy Dios nos habla Y nos invita A ponerle diligencia A nuestra vida cristiana Esdras capítulo 7 Por favor Versículo 6 Hermanos Mire cuando alguien Le pone diligencia A Dios A las cosas de Dios Esa persona sale De entre la multitud Y Dios Lo comienza a guiar A propósitos grandes Y Dios lo comienza A meter en desafíos Y en retos grandes Esdras capítulo 7 Versículo 6 Mire lo que dice La preciosa palabra de Dios Dice Este Este Esdras Subió de Babilonia Era escriba ¿Qué? Diligente Está escrita Esa palabra Entonces vamos a mirar ¿Por qué Dios Busca gente así? Diligente Era diligente En la ley de Moisés En que Jehová En que Jehová Dios Había En que Jehová Dios De Israel Había dado Y le concedió El Rey Todo lo que pidió Porque la mano De Jehová Su Dios Estaba sobre Esdras Señoras y señores La mano poderosa De Dios Está sobre los Diligentes ¿Cuántos conmigo Quisieran que esa mano Gloriosa Estuvida Con nosotros Aleluya Dígame amén Si usted está de acuerdo Con esto Hermanos míos Y este Este Esdras No estaba en su país Era un Extranjero No sé cuántos Extranjeros Hay aquí El extranjero Tiene que cambiarle La mentalidad Hoy viene palabra De Dios Gracias al Señor Que hoy vinimos a la iglesia Al extranjero Tiene que cambiarle La mentalidad Porque el extranjero No todos Pero la gran mayoría Llegan asustados Tímidos Con miedo Y con un pensamiento Que no es de Dios Como el siguiente No es que Uno en un país Uno en un país Extranjero Pues aquí hermano Uno no es nadie Mentiras del enemigo Cuando Dios dijo En la Biblia Que tú no eras Nadie Al contrario Dios dijo Que tú eras Su especial tesoro Dios dijo Que tú eres Las ovejas De su mano Las ovejas De su prado No que un extranjero No tiene las mismas oportunidades De un nacional Eso lo diga Eso que lo diga Al que no conoce Del Señor Pero el que conoce Del Señor Sabe Que el dueño De la tierra Donde usted está parado Sea el país Que sea Oh Aleluya Sea el país Que sea El dueño De esta tierra Es nuestro Padre celestial Del Señor Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en el habitan Lo que nos falta Es un poco más De diligencia Y de fe Porque Dios Si puede Bendecirte Dios si puede Abrirte puertas Dios si puede Solucionar Lo imposible Si lo puede Hacer Algunos no lo creen Pero esta iglesia Si lo cree En el nombre De Jesús Y mire lo que sigue Diciendo la palabra De Dios Hermano Esta es la copia De la carta Que dijo El Rey Artajerjes Alabado sea El Señor Jesús Hay una copia Que el Rey Artajerjes Dijo Verso 11 Por favor Mire lo que dice El verso Del verso 11 En adelante Hermano Me conmovió Esta carta Usted sabe Quien fue Artajerjes Artajerjes Fue un Rey Pagano Un Rey Mundano Un Rey Medo-Persa Malísimo No malo Malísimo Ese hombre Le quitaba La vida Al que quería Y le perdonaba La vida Al que quería Ellos eran El imperio Más poderoso De la tierra Cuando Artajerjes Disregistra La historia Mandaba Llamar A alguien Las personas Tenían que venir Caminando Algunos De rodillas Y con la frente En el suelo Para que Él tuviera Misericordia Y les perdonara La vida Artajerjes Se autodenominó En su imperio Rey de Reyes Y lo que a mí Me llama la atención Es que Esdras Era un extranjero Porque Esdras Era judío Y ahora Había sido Deportado Allá Y ahora Era un Esclavo Pero Dios Le da Gracia Y lo saca De la esclavitud No tenía Papeles Y Dios Le da Gracia Y lo saca De la esclavitud Y le dice Ven acá Que yo te voy A dar Documentos Ven acá Que yo te voy A bendecir Ven acá Que yo te voy A ayudar Y Dios Y Dios Le abre Puertas Y le da Una gracia Y lo pone A trabajar En el palacio Real Con Artajerjes Están conmigo Aquí en el pueblo De Dios Delante de ese Rey pagano Que no creía En el Dios De Esdras Pero Dios Le da una gracia A Esdras Hermano Que te la puede dar A ti Y a mí Delante De quien sea Y ahora Esdras Se convierte En el hombre De uno de los hombres De mayor confianza De Artajerjes Al punto De que Artajerjes Lo nombra Su copero ¿Sabe que significa eso? Que el trabajo De Esdras Era servirle Al rey Vino Ya Y que más No más Servirle Pero esos Reyes No ponían A cualquiera En ese cargo Porque muchos Querían la cabeza De ese rey Para reemplazarlo Entonces lo que hacían La mayoría Era envenenar A los reyes Sobre todo Sus propios parientes Y familiares Así que poner A un extranjero Sin documentos Esclavo En un En el gabinete Real y presidencial No fue Obra del hombre Fue obra Del Dios Todopoderoso Señoras y señores Quien llevó A Esdras A ese palacio Y quien lo puso De copero No se equivoque No fue Que fue Sus habilidades Él si era Muy diligente Ante Dios Pero quien lo llevó Fue El Señor Todopoderoso Quien es el que te va A llevar a ti A lugares que tú No has pensado El Señor Todopoderoso Quien es el que te va A abrir puertas Donde no las hay El Señor Todopoderoso Quien es el que va A pelear tus batallas El Señor Del cielo Y de la tierra Quien es el que va A hacer milagros A tu favor El Dios verdadero Alguien que crea en el Que no se me silencie Que abra su boca Y le de gloria Al Señor Y le diga Señor Yo creo En tu poderosa palabra Brindele ese aplauso Con más fuerza Al Señor Y ahora Póngale cuidado hermano La persona diligente No vive deprimida Alguien recibe palabra Y como estas Ahí Y como le va Batallando Y como le va Emproblemado Y como le va Endeudado Y que hay de nuevo No ahí mirando A ver No sabemos Señoras y señores Así no hablan Los diligentes Los diligentes Son diferentes Y si tu eres así No te ofendas Dios te ama Y te esta hablando Y te invita A que cambies Esa manera de hablar Esa manera de pensar Y que le digas al Señor Quiero ser diligente Como esta Si no tienes trabajo Estoy buscando trabajo Pero la misericordia De Dios Me va a proveer Muy prontamente Y de pronto sea usted Oiga no sabe De un trabajito por ahí Diligencia Alguien agarra La diligencia Alabado sea El Señor Jesús Y cuando alguien Venga a ofenderte Por tu carro Oiga pero ese carrito Ustedes si Que carrito Tan maluco El que usted tiene Oiga sabe Que a mi me ha salido Tan bueno Este carro Si me ha dado Por ahí una que otra Pero me ha salido Tan bueno Este carro Pero tranquilo Que el Dios Del Todopoderoso Me va a bendecir Con otro Cuando el quiera Tranquilo Y cuando lo tenga Lo va a llevar A dar una vuelta A tomar un café Diligencia Señores El diligente No se quedara Pobre Será prosperado Por Dios Aleluya Aleluya Hermanos Y miren Aquí usted va a mirar La diligencia De Esdras Porque Artajerje Siempre lo veía Feliz Siempre lo veía A Esdras Gozoso Contento Avivado Alabando A su Dios Pero llegó un día Donde lo vio Cabizbajo Y triste Y Artajerje Le dice Porque está Decaído Tu semblante Mírelo Porque decayó Porque estás triste Y Esdras dice Lo que pasa Es que mi pueblo Los judíos Han sido arrasados Los muros Que protegían La ciudad Fueron derribados Las mujeres Fueron abusadas Sexualmente Los niños Fueron Los niños Fueron llevados Cautivos Los ancianos Fueron maltratados Y a los hombres Jóvenes Se los llevaron Como esclavos Entre esos Esdras Entre esos Yo Y mi pueblo Y mi ciudad Jerusalén Está completamente Arrasada Y destruida Por los enemigos Y eso Me tiene triste Dijo Esdras Pero mire Como organiza Todo el Dios Del cielo Y de la tierra El Artajerjes Creía que Él era Rey de reyes No señor Estaba bien Equivocado El rey De reyes Alguien Conoce el nombre De él En esta hora Puede levantar Su mano Usted Y reconocer Cuál es el rey De reyes Alguien puede Dar gloria Al señor Jesucristo En esta hora El rey De reyes Le dio Una orden A Artajerjes Tiene el poder De tomar El cerebro De un impío De un inconverso De un pagano Él tiene el poder De tomar El cerebro De un juez Él tiene el poder De tomar El cerebro De un abogado Él tiene el poder De tomar El cerebro De un senador Él tiene el poder De tomar El cerebro De un presidente De la república Él tiene el poder De tomar El cerebro De los miembros Del senado Él tiene el poder Señores Él El rey De reyes Él Tiene El poder Aleluya Y toma el cerebro De ese pagano Artajerjes Y le dice No quiero que estés Más triste Que necesitas Que quieres Dice yo quiero Que mi rey Me permita Por favor Regresar a Jerusalén Y reconstruir La ciudad Que los enemigos Destruyeron Por la desobediencia Del pueblo de Dios Levantar los muros Poner puertas enormes A la ciudad Volver a restablecer Lo que fue destruido Que las mujeres Abusadas Puedan regresar A casa Que los niños Desamparados Tengan una casa Donde dormir Que ya los enemigos No hagan más daño Y entonces Artajerjes Le dice Si eso es lo que quieres Eso es lo que va a suceder Pero fue Dios Palabra tan linda Esta que Dios Nos trajo hoy Y como en aquella época Los emails O los correos electrónicos Se hacían A puño y letra Entonces Artajerjes Manda a llamar A sus escribas Escriban esta carta Inmediatamente Y usted quisiera saber Que decía la carta Se lo voy a contar Lo que decía la carta Puede leerla aquí Esdras capítulo 7 Versículo 11 Esta es copia Aleluya Lea conmigo por favor Esta es la copia De la carta Que dio el rey Artajerjes Al sacerdote Esdras Escriba Versado Versado en los mandamientos De Jehová Y en los estatutos A Israel Y decía la carta Artajerjes Rey de reyes Atención Es a R Es con R minúscula Porque él no era Rey de reyes A Esdras Sacerdote Y escriba Erudito En la ley Del Dios del cielo Paz Por mí Es dada Orden De que Por mí es dada Orden Que todo aquel En mi reino Del pueblo de Israel Y de sus sacerdotes Y levitas Que quieran ir contigo A Jerusalén Que vayan Porque de parte Del rey Y de sus siete consejeros Eres enviado A visitar Judea Y Jerusalén Conforme a la ley De tu Dios Que está en tu mano Y a llevar Atención hermanos Y a llevar plata ¿Quieren leer conmigo por favor? Y el oro Y el rey Y sus consejeros Voluntariamente Ofrecen Al Dios De Israel Cuya morada Está en Jerusalén Y toda la plata Y el oro Que halléis En toda la provincia De Babilonia Con las ofrendas Voluntarias Del pueblo Y de los sacerdotes Que voluntariamente Ofrecieren Para la casa De su Dios Porque es que El Dios del cielo No era el Dios De Artajerjes Pero es poderoso Para tomar Les dije El cerebro Del que el quiera Y darle órdenes Están conmigo Amado Dios La cual Amados hermanos La cual está en Jerusalén Comparará Comprarás Pues Diligentemente Con este dinero Con este dinero Atención Becerros Carneros Corderos Con sus ofrendas Y libaciones Y los ofrecerá Sobre el altar De la casa De vuestro Dios La cual está En Jerusalén Y lo que a ti Y lo que a ti Y a tus hermanos Os parezca hacer Con la otra Plata Y el oro Hacerlo conforme A la voluntad De vuestro Dios Wow Están conmigo Los utensilios Que te son entregados Para el servicio De la casa De tu Dios Los restituirás Delante de Dios En Jerusalén Y todo lo que Se requiere Para la casa De tu Dios Que te sea necesario Dar Lo darás La cosa De los tesoros De la casa Perdón De los tesoros Del Rey Y mire Permítame terminarle La carta Porque mire lo que dice Y por mi Artajerges Rey Es dada orden A todos los tesoreros Que están al otro lado Del río Que todo Lo que os pida El sacerdote Esdras Escriba De la ley de Dios Del cielo Se le conceda Prontamente Hasta Cien talentos De plata Cien coros De trigo Cien botos De vino Y cien Batos De aceite Y sal Sin medida Todo lo que Es mandado Por el Dios Del cielo Se ha hecho Prontamente Para la casa Del Dios Del cielo Alguien puede Ver el poder De Dios Utilizando A un pagano Para que se cumpla El propósito De Dios Bríndale ese aplauso Más grande Al Todopoderoso Oh hermosa iglesia Dios está buscando Gente Diligente Se vienen Grandes cosas Para esta iglesia Porque Dios Ha estado Trayendo gente Diligente A esta iglesia Vean No lo digo Para hacerlo Sentir bien Lo digo En el temor De Dios Y con la fe Que hay en mi corazón Y con el discernimiento Que el Espíritu Santo Me ha dado Dios ha estado Trayendo gente Diligente A esta iglesia Gente Gente que tomó Las excusas Y las guardó En el baúl De la casa Y le dijo A Dios Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Aquí están mis manos Aquí está mi cerebro Aquí están mis ojos Aquí está mi cuerpo Los que tienen hijos O que tenemos hijos Aquí están mis hijos Aquí está mi esposa Aquí está mi carro Aquí está mi casa Aquí está mi vida En que le puedo servir Al verdadero Rey de Reyes Y Señor de Señores En que le puedo servir Con diligencia Alábalo que el está vivo Hermano Apláudele Apláudele con diligencia Alábalo con diligencia Abre tus labios por favor Con diligencia Y gloríficale en esta hora Alábalo mi hermano El está en este lugar Y necesito terminar Citándoles lo que el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene de qué Avergonzarse Que usa bien La palabra De verdad Hermanos míos Hoy hay un llamamiento A la diligencia Yo quiero invitar A alguien que en esta hora Por un momento Piense Y reflexione En que requiere Diligencia Tu vida Con respecto A las cosas De Dios En que requiere Diligencia Acaso necesitas Más diligencia Para orar Acaso necesitas Más diligencia Para ir a la palabra Acaso necesitas Más diligencia Para congregarte Acaso necesitas Más diligencia Para servir a Dios Quien te dijo Que solo deberías Servir en un área En la iglesia Que tal que Dios Te esté preparando Llamando hoy Para que sirvas En otras áreas En lo que requiere Diligencia Dios quiere Prosperar la mano De un diligente Descansa menos Y sírvele más a Dios Amén Mira Dios Vio la actitud De Esdras Pregunta ¿Por qué escogió A Esdras Y no a otro? Porque era Esdras Diligente A todos los diligentes Tú los ves Bendecidos Te lo oigo Con mucho amor Tú les ves La bendición En el rostro En la vida En la casa Y cuando hablo De bendición No hablo solo De cosas materiales Hablo del todo Porque la presencia Del Señor Es la mayor bendición Que jamás nadie Pueda Tener Recibida La gente La gente Quiere acercarse A los diligentes Yo te invito A ponerte Diligente En oración Realmente No soy yo Es Dios Dios te llama A ponerte A ponerte A ponerte Diligente En su servicio Y termino Diciéndote No te le niegues A servirle A Dios No te le niegues Porque si no Te lo habían dicho Hoy Él te lo dice Y si ya te lo habían dicho Hoy te lo recuerda La única causa Por la cual Estás vivo Es porque quiere Que tú me sirvas Y seas salvo Colóquese de pie Por favor Y si alguien Recibe esta palabra Hoy Y la cree En esta hora Y quiere ser Desde hoy en adelante Más diligente De lo que ha sido Le quiero invitar A que usted Pueda levantarle Su mano Al Rey de Reyes Al Rey de Reyes Y lo quiero invitar A que se acerque Aquí adelante Un momento Véngase Véngase Por favor Con su mano En alto Se puede quedar De pie Si así lo desea Levante sus manos Salga con diligencia De su silla No salga Hágalo Con otra actitud Aleluya Una persona Cuadrapléjica Ahora es Un corredor Profesional De carreras Europeas Internacionales Un cuadrapléjico Que diligencia La de ese hombre Que diligencia La de Esdras Dios Dios quiere Que tú seas Diligente Con las cosas De Dios Sé diligente Para entregarle Tu vida a Dios Sé diligente Para arrepentirte De todos tus pecados Sé diligente Para mandarte Bautizar Sé diligente Para recibir El Espíritu Santo Sé diligente Con tu esposa Sé diligente Con tu esposo Mujer Sé diligente Con tus hijos Sé diligente Con tus nietos Sé diligente Con los tuyos Sé diligente En la iglesia Levántale tus manos Al Señor Les voy a pedir Les voy a pedir a todos Que oremos En voz alta Levante su voz Con diligencia Levante su voz Con diligencia Levante su voz Sin miedo Sin temor En el Señor Todos juntos por favor Todos juntos por favor Todos juntos con diligencia Todos juntos Dirijamos nuestra voz Al Rey de Reyes Padre amado En este momento Se levantan todas las manos Se levantan las manos Con diligencia Se abren las bocas Con diligencia Y le decimos al Señor En este momento Padre amado Gracias por enviarme Esta palabra Porque lo que quieres Es prosperarme Lo que quieres Es enriquecerme Espiritualmente Pero también En las demás áreas De mi vida Lo que quieres Es ayudarme Lo que quieres Es usar mi vida Para que otras personas Sean salvas Señor No quiero sacar excusas Señor No quiero excusas Te quiero servir Te quiero servir En lo que tú quieras En lo que tú digas El día que tú quieras El día que tú digas Con dolor de espalda O sin dolor Con dolor de cabeza O sin dolor de cabeza Te quiero servir Cansado o descansado Te quiero servir Trasnochado o bien dormido Quiero orar en las mañanas Señor Que tenga el trabajo Más pesado Que pueda tener una persona O el trabajo más suave O el trabajo más suave Te quiero servir Levanta tus manos Por favor Y dígale al Señor Con el alma Vamos con diligencia Ahora con diligencia Dile al Señor Señor yo te quiero servir Yo no me quiero morir Sin hacer lo que tú quieres Que yo amo Yo no quiero que mi corazón Se detenga Y que me lleven al cementerio Sin haber hecho lo que Dios Quería que yo hiciera Yo no quiero morir Sin haber obedecido La palabra Dios Yo no quiero tener Mentalidad De extranjero Que no reconoce Que el Rey de Reyes Puede hacer un milagro Sobre su vida Yo creo que puedes Tomar a cualquier juez Como tomaste harta Jerjes Puedes tomar a un juez Y cambiar Una decisión O aprobar Lo improbable O hacer Lo imposible Ora, ora mi hermana Ora, mi hermano Recibe al Espíritu Santo Recibe esta moción Mire Señor Yo lo creo Creo que tú controlas Las leyes Creo que estás Sobre todo Sobre todo Sobre todo Sobre todo Señor Es tiempo de vivir De gloria En gloria El gozo del Señor Me sostendrá Su Espíritu Santo Me aviva Es la razón De mi alegría Me enseña a vivir De victoria En victoria Cada día Ven a la casa De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Se te